Si ayer hablaba un vecino de Daniel Sancho en esos bungalot y reconocía que horas y instantes después de haber acabado presuntamente con la vida de Ed Gunarrieta, pues el joven chef de 29 años, que por cierto el jefe de Daniel Sancho dice que ni siquiera era chef, que él llevaba un poco las redes sociales y las labores de marketing, hasta en esto tenemos dudas en torno a la vida de Daniel Sancho, pero lo cierto es que lo más llamativo es que si ese vecino ayer comentaba que Daniel Sancho instantes después de haber acabado con la vida de Ed Gunarrieta, estaba muy tranquilo, muy animado, hablando por teléfono, no sabe si ha acompañado de más personas, pero lo que sí asegura es que estaba tirándose la piscina, saltando a la piscina, es decir, pasándoselo bien, totalmente ajeno a lo que acaba de suceder. Si ayer teníamos ese testimonio verdaderamente impactante, hoy tenemos unas declaraciones todavía quizás más reveladoras en lo que al caso del reputado cirujano de 44 años Ed Gunarrieta se refiere, y es que habla una persona que no estaba al lado, que no era el vecino, sino que estuvo de manera directa con Daniel Sancho pocos instantes después de que éste acabase con la vida de Ed Gunarrieta. Lo cierto es que esta mujer, no se sabe si es la misma, que fue precisamente con Daniel Sancho a esa comisaría a denunciar y a declarar la desaparición precisamente de Ed Gunarrieta, ojo, no lo hizo de manera voluntaria, tal y como la hermana de Ed Gunarrieta reconocía, ella a través de las redes sociales empezó a sospechar, empezó a averiguar, habló con Daniel Sancho y las respuestas que le daba al español de 29 años, le convencían tampoco que ella misma avisaba a la embajada colombiana y ponía tras la pista precisamente a la policía tailandesa, que eso sí, ya tenía las cosas bastante claras porque había facturas, porque había imágenes y porque habían aparecido en el vertedero los primeros restos mortales del cirujano. Pues bien, esa compañera que tenía Daniel Sancho en esa comisaría de policía en la que Daniel Sancho acaba detenido y la chica se va, podría haber sido la que acaba de dar nuevas declaraciones, aunque no está del todo claro, y es que tal y como suceden las noticias en Tailandia, pues llegan un poco a España y cuesta un poco ver si están debidamente encauzadas o no. Pero lo cierto es que muchos medios de comunicación españoles, como es el caso de la revista Lecturas, confirma lo siguiente, dice, la persona con la que Daniel Sancho estuvo las horas posteriores a la muerte de Ed Gunarrieta habla, ni más ni menos que ha sido el programa de Son Soles Onega en Antena 3, que se está llevando todas las exclusivas en lo que tiene que ver con este caso, algunas de dudosa moralidad, como la emisión de esa recreación de los hechos, pero lo cierto es que no se puede cuestionar que Antena 3 se está llevando la delantera en todos los sentidos en lo que tiene que ver con este caso, hasta el punto de que recogen por primera vez unas declaraciones de esta chica, y sin saber si se trata, como te digo, de la misma que acompañaba Daniel Sancho a denunciar ante las autoridades tailandesas la desaparición de Ed Gunarrieta, lo cierto es que no descartan que incluso sea una tercera persona, porque es cierto que Daniel Sancho tenía una amiga allá en Tailandia de sus visitas anteriores, con la que se dejó ver y con la que tuvo citas, tal y como reconoció un camarero que estuvo hasta con dos chicas días después de lo sucedido, pues bien, no sabemos si una u otra, pero lo que sí que sabemos es las explicaciones que dio Daniel Sancho ante, bueno, algunas dudas evidentes, y es que, como la policía tailandesa revelaba, pues la lucha entre Ed Gunarrieta y Daniel Sancho fue encarnizada, fue feroz, podríamos decirlo, ha dicho la policía tailandesa, y precisamente fruto de esa pelea, porque Ed Gunarrieta se estaba defendiendo, porque veía que las cosas quizás no iban a acabar demasiado bien para él, pues se ven restos y lesiones, como ese mordisco en el brazo y como algunos moratones y cortes que presentaba Daniel Sancho en sus extremidades. Lo cierto es que esto, pues lógicamente, llama la atención de su amiga y le dice, oye, ¿qué te ha sucedido ahí? ¿Por qué tienes ese corte? ¿Cuál fue la explicación de Daniel Sancho a su amiga? ¿Cuál fue la evasiva con la que Daniel Sancho quería un poco, pues, desviar el foco de atención ante lo que evidentemente había sucedido y él ni mucho menos quería reconocer? Dijo, le dijo a esta chica, dice, me dijo que se había cortado tratando de abrir un coco, pero ahora sé que no era cierto. Estas han sido las primeras declaraciones de esta persona, esta chica, que yo creo que van a ver, va a haber muchas más, se van a producir muchas más declaraciones, porque sabemos que los medios de comunicación españoles están deseosos de conocer y aparentemente hay importantes cifras de dinero a cambio de según qué testimonios. Lo más llamativo que está sucediendo en las últimas horas en Tailandia tiene que ver con esa tensión que existe entre los abogados de Daniel Sancho. Se habla de que el abogado de Tailandia podría estar viviendo en sus últimos instantes como precisamente abogado de la familia. Se habla de que Rodolfo Sancho ni siquiera miró la cara a este señor, de que incluso Marco García Montes, pues, ha echado por tierra su labor. De hecho, públicamente reconocía que tiene un abogado ahí para conseguir unas fotocopias y no las ha conseguido, refiriéndose a una copia del sumario. Es decir, ese tirón de orejas público ya nos hacía presagiar que era el preludio de algo más gordo, de algo que realmente estaba sucediendo. Y del mismo modo que hemos visto una postura, podríamos decir, entre comillas agresiva, por parte de la defensa de Daniel Sancho. Es decir, empezaron, pues, de alguna manera, pues, sin saber qué hacer y han pasado incluso a decir cosas como que en cuatro años podría estar en España, en una cárcel española, y que en ocho años podría estar, o nueve o diez, reconocía a Marcos García Montes, en la calle haciendo vida normal. Lógicamente esto es una manera agresiva, atrevida y osada incluso de referirse cuando ni siquiera, pues, tenían una copia por aquel entonces, ya se la tienen del sumario de lo que acusaban, de las pruebas, de las evidencias. Incluso Marcos García Montes ha puesto en entredicho y en tela de juicio el proceder de las autoridades y la justicia tailandesa y en concreto de la policía, reconociendo que esa recreación de los hechos es completamente inválida e ilícita, reconoce. Incluso dicen que están, pues, incidiendo o induciendo a Daniel Sancho a hacer según qué cosas y según qué declaraciones. La cosa no acaba ahí y es que si bien es cierto que estamos viviendo momentos de tensión entre la defensa, por así decirlo, de Daniel Sancho, con abogados que parece que van a dejar de serlo, lo mismo está sucediendo en las últimas horas, en todo lo que tiene que ver con Edwin Arrieta. La familia Arrieta está rota, lo reconocía su madre, solamente quiere los restos mortales de su hijo, quiere las cenizas, quiere darles cristiana sepultura, quiere velarlas y quiere descansar de alguna manera o que su corazón, pues, de alguna manera, pues esté un poquito más calmado, que lógicamente nunca lo va a estar, pero bueno, por lo menos ese alivio sí que quiere sentirlo el tener consigo los restos de su ser querido. Va a tener que esperar y, como te digo, importantes cambios en la familia de Edwin Arrieta porque acaban de cambiar de abogado una señora de la misma localidad que el que tenía anteriormente, es decir, si antes tenían a Miguel González, que era la persona de su confianza, ahora de repente, pues, tienen a Adriana Beaine, que es una abogada que precisamente ha dado ya declaraciones a medios locales, por ejemplo a Radio Caracol, en las que confiesa algunos de los detalles que van a llevar a cabo en los próximos días. Dice que son asuntos diplomáticos, que están esperando lo máximo posible para aceptar el procedimiento que se ajusta a la ley dentro de Tailandia. Son 45 días para que puedan reclamar los restos mortales de su defendido, en este caso, Edwin Arrieta, aunque en concreto están defendiendo más bien ya a la familia porque poco pueden hacer por Edwin Arrieta. Y lo cierto es que, bueno, que los costes de los restos de la repatriación son importantes. Hablan de 290 millones de pesos para los que no seguís desde Colombia, para los que no seguís desde España y desde Europa, 67.418 euros podrían ser los costes de trasladar los restos mortales, o en este caso, las cenizas. No sabemos, bueno, si se estaría incinerado ya allí o no, pero bueno, ese es el detalle, esa es la cifra. Dicen que están conversando con la cónsul y que, bueno, que se van a ceñir a todo lo que les digan y que van a esperar un poco de ayuda porque probablemente es una cifra importante si tenemos en cuenta que se habla de que, bueno, Edwin Arrieta ha dejado muy poco en herencia, prácticamente nada, y lógicamente esto es una cifra muy costosa para cualquier familia, tanto en España como en Europa. Supongo que en Colombia es un roto en el bolsillo importante y vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Importantes cambios, como vemos en los abogados, no sabemos si es una manera de decir vamos a ir también nosotros más fuertes, porque si en España están diciendo que en cuatro años va a estar en una cárcel española y en ocho va a estar en la calle, pues vamos a reaccionar nosotros también exigiendo más cosas, presentando una defensa mucho más activa y pagándoles con su misma moneda, podríamos decir. No sabemos si este es un poco el motivo de ese cambio, vamos a esperar porque las únicas declaraciones que ha dado esta nueva abogada han sido referentes a los restos mortales, es decir, hasta en esto siguen siendo comedidos, pero no sería extrañar que quieran pues de alguna manera extremar un poco la defensa de Edwin Arrieta, que lógicamente parece que queda un poco impune todo este asunto, porque si estamos hablando de esas fechas que está dando el abogado de Daniel Sancho, yo entiendo que se te tiene que remover y revolver el estómago solo de escuchar que la persona que ha acabado con la vida de tu hijo estaría en la cárcel en tan poco tiempo y te daría la sensación, entiendo yo, de que matar en ciertos lugares y en ciertos países podría sale hasta gratis, porque 4 o 8 años de cárcel pues es poco si tenemos en cuenta con que Edwin Arrieta a sus 44 años de edad pues ha abandonado este mundo para siempre. Bueno, estas son las noticias de última hora, esto es todo lo que sabemos en el caso de Edwin Arrieta y Daniel Sancho, cambios importantes en los abogados y como vemos pues un matiz importante con esas declaraciones, las primeras de una persona que estuvo con Daniel Sancho a las pocas horas de haber acabado presuntamente con la vida del cirujano.